Así es, Susana. Susana, escuchamos. ...de 37 años, sigue haciendo deporte, sigue siendo parte de la comunidad. Sí, buenas noches, Fernando Evangelina. Estamos trabajando en el campo Chapeyú de la ciudad de Crespo, porque acá se está realizando el lanzamiento oficial de la Maratón de la Avicultura que se va a desarrollar en los primeros días de noviembre. Tiene una particularidad esta presentación. Está por llegar la llama que va a encender aquí, el disco de pollo. Es una forma diferente que han organizado esta vez aquí en la ciudad de Crespo para dar justamente la presentación oficial de lo que va a ser la Maratón. ¿De dónde salió la llama del ingreso a la ciudad? Y vienen varios deportistas, incluso referentes de la ciudad de Crespo corriendo, ¿no? Y con varias postas se van pasando la llama y por aquel arco va a entrar en un ratito la llama que va a encender este disco. Oficialmente así va a quedar hecha la presentación de una Maratón que, bueno, estiman que va a tener una participación aproximada de 200 deportistas. Esto va a ser el sábado, los primeros días de noviembre, en el marco de lo que es la fiesta, la fiesta nacional de la avicultura que se desarrolla aquí en Crespo. Sobre el otro disco ya está en marcha y bastante bien la preparación, ¿no? Del pollo al disco que lo están realizando aquí las cocineras. Estamos en vivo, chicas. Me cuentan ingredientes fundamentales, además del pollo, por supuesto. ¿Qué tiene este gran pollo al disco? Fundamental. Tiene cebolla, apio, ajo, morrones rojo, verde y después el sabor, el toque se lo da la cerveza. Bueno, lo vamos a poder probar, me imagino. Pero por supuesto que sí. ¿Y qué significa para ustedes el evento, la fiesta nacional de la avicultura? Es lo que representa a la ciudad, se lo representa, nos representa una fiesta hermosa cada año. Bueno, muchas gracias. Tradicional fiesta, claro. Creo que está llegando, ¿no? Está llegando. Se ve la antorcha, a ver. A ver si podemos ver. Se está, bueno, se está llegando, ¿no? Lo esperan los... Acá, acá viene. Ahí están ingresando, chicos. Así queda oficialmente presentada la maratón. Fijate que vienen varios deportistas y que acá en el campo, Chapeyú, hay varias instituciones deportivas. Mirá qué emoción esto, ¿no? Qué buena presentación. El intendente también que viene corriendo y varios, varios integrantes. Aquí van a encender entonces. Se enciende la llama. De esta manera, vamos a esperar entonces que se encienda la llama de este disco con el aplauso de toda una multitud que está aquí en el campo Chapeyú de la ciudad de Crespo. Así se inicia el pollo. Muy bien. Muy bien. Y la antorcha hacia arriba. Presentación oficial entonces del gran evento que tiene la ciudad de Crespo. Muy bueno, la verdad. Muy bien. La gente que fue pasando por distintos puntos de la ciudad. Figuras destacadas del deporte. A ver si puedo hablar. Un segundito, estamos en vivo. ¿Qué significó para usted traer la llama y encender este disco? Sí, a mí me gusta. ¿Te gusta? ¿Cuántos años tenés? 87. 87. 87 y corrido. Y aquí está, presente, ¿no? Con 87 años y con la emoción. ¿Está emocionado? Sí. Está emocionado, ¿sí? Bueno, contanos un poco de la figura, de su participación. Y él es, sobre todo, para nosotros el símbolo de que se puede. Los 87 años de él, es decirle a los jóvenes que se puede. Él sale a correr, sigue haciendo su vida deportiva como lo hacía de joven. Así que, Gonzalito. ¿Qué hago? ¿Todos los años vivís en Crespo desde siempre? Sí. Desde que salí a la escuela empecé. Sí. ¿Y seguís corriendo con los 87 años? Sí, cuando era chico. ¿Sabés que eso es un ejemplo para mucha gente que te está mirando? Sí, unos años que estuve en la MUNI. Sí, sí. Empecé. ¿Sí? Bueno, a participar después en noviembre. Te quiero... Me llevaron. ¿Sí? Llegaron a la concule en todo. En todos lados. Rosario. ¿Cómo es tu nombre? ¿Eh? ¿Cómo es tu nombre? Domingo. Domingo. Bueno, a correr entonces en noviembre, ¿no? Sí. A correr. Genial. Gracias. Bueno, de esta manera, chicos, se está haciendo entonces la presentación aquí en la Ciudad de Crespo. Saludamos a la cámara a todos, ¿eh? Muy bien. Estamos saliendo en vivo para toda la provincia de Entre Ríos. Impresionante. Así se vive la maratón. Muchísima gente, impresionante. De todo el campo, el campo Yapeyú, de aquí, de la ciudad de Crespo, repleta de jóvenes que participan. Sí, ¿ustedes dónde son? ¿Ustedes dónde son? A ver. A ver. Somos de Crespo, Entre Ríos, del Club Sarmiento. Del Club Sarmiento. Qué grito fuerte esta noche, ¿no? Sí, con muchas ganas. ¿Van a participar del maratón después? Capaz que sí, porque todavía no practicamos. Tenemos que practicar. Van a practicar mucho. Hay que entrenar. Bueno, a ver, un grito de Viva Sarmiento para cerrar la nota, ¿eh? A ver, fuerte. ¡Viva Sarmiento! Muy bien, chicos. Seguimos trabajando acá para, bueno, buscar las voces de los protagonistas. Pero, bueno, la verdad que es una fiesta esto realmente. Nos vamos a quedar a probar el pollo al disco también, ¿eh? Muy bien, muy bien. Después les contamos, pero el aroma ya lo dice todo. Sin duda. Gracias. Hasta luego. Hacemos una breve pausa. Enseguida volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Leyva Cofres ofrecemos el servicio premium de cofres de seguridad en la región. Único, con estacionamiento propio dentro del edificio. Distintos niveles de acceso. Datos personales encriptados. Con los máximos estándares de seguridad. Máxima confidencialidad y privacidad. Servicio de conteo y verificación de billetes. Salas de negocios y estructuras seguras. Categoría Premium. Horario extendido de 9 a 17 horas. Reserva de turnos online. Avenida Pascual Echahue 661, Paraná.